Estamos en el día miércoles diecinueve de agosto del año dos mil veinte, vamos a las informaciones de las últimas horas, gracias por estar siempre pendientes de Noticiero Hechos, en unos minutos vamos a conocer noticias nacionales e internacionales, lo que usted necesita saber. Vamos a saludar a Célida Magaña. Célida, buenas tardes. ¿Qué tal Raúl? Buenas tardes para ti, para nuestros amigos televidentes, aprovechamos también este espacio para agradecer a quienes nos acompañan a través de las plataformas digitales, estamos transmitiendo en tiempo real también a través de Facebook Live, para que usted nos pueda sintonizar y acompañar desde cualquier parte del mundo. Vamos a iniciar de inmediato con nuestros titulares para esta emisión. Sudagrip, con una familia de antigripales completa para aliviar los síntomas de la gripe, presenta los titulares de Noticiero Hechos. Las clases presenciales se mantendrán suspendidas en lo que resta del año en los centros escolares públicos y privados, incluyendo las universidades. Tampoco se realizará la PAES, ya le contamos. A cinco días de la reactivación económica, ya se tienen todos los protocolos de bioseguridad para el sector productivo del país. Las medidas incluyen un regreso de forma gradual a las empresas. Le tenemos todos los detalles de la audiencia inicial en contra de dos exministros de la defensa, el expresidente del partido Arena y tres personas más acusadas de diversos delitos relacionados al intercambio de armas. Y pongan mucha atención por qué tramos de la carretera litoral en la libertad serán cerrados debido al uso de explosivos en la zona donde se construye el bypass. En el ámbito internacional, más países continúan realizando ensayos de vacunas contra el COVID-19, mientras que China lanzará su vacuna al mercado en diciembre a un costo de 150 dólares. Iniciamos con los hechos de las últimas horas, tal como se lo informamos en los titulares ahora. Las autoridades del Ministerio de Educación dieron importante información sobre el año escolar, la PAES también y cuál será el proceso a seguir de aquí a lo que culmina el año 2020. Vamos con la periodista Marcela Rivera con el informe. Adelante, Marcela. Un gusto saludarlos y bueno, les comento que este día a través de una conferencia de prensa del Ministerio de Educación y también de Salud brindaron detalles acerca del año escolar y es que ellos aseguraron que las actividades académicas estarían suspendidas de forma presencial para este 2020. Esto incluye tanto para los centros educativos públicos, privados, incluyendo a las universidades. Escuchemos más detalles. Todas las instituciones públicas y privadas del Sistema Educativo Nacional recibirán nuestros lineamientos sobre cómo se realizará la evaluación, el registro de calificaciones, la promoción y elaboración de documentos finales, cuadros, certificados y títulos. Esto como el grupo etario de 0 a 19 años en nuestro país no se ha visto tan afectado. Según las estadísticas que nosotros podemos observar en el sitio oficial son de 0 a 9 años tenemos 286 casos positivos y de 10 a 19 años tenemos 528 casos positivos. Bueno y es que también la titular de educación también se refirió a la evaluación que se estaría realizando ya que la PAES queda suspendida para este 2020 debido a la pandemia. Sin embargo, se estaría llevando a cabo una evaluación que se adapte a las necesidades de los alumnos. El objetivo es evaluar el aprendizaje pero también las actitudes socioemocionales de los alumnos. Esta es la información que les tengo compañeros en la siguiente emisión les estaré ampliando. Y las autoridades del Ministerio del Trabajo anunciaron la creación de un protocolo de seguridad para garantizar que las empresas cumplan con las medidas para evitar el COVID-19. La periodista Carla Góchez nos amplía la información. Adelante Carla, buenas tardes. Buenas tardes, así es el Ministro de Trabajo Rolando Castro anunció las nuevas medidas que se van a implementar en los diferentes lugares de trabajo ante la reapertura económica del 24 de agosto. Es por eso que las autoridades han creado este nuevo protocolo integral de prevención de riesgos en espacios de trabajo para evitar que la curva de contagios siga incrementando en el país. A partir del día de mañana inicia una campaña de entregar cada uno de estos protocolos de forma directa a las empresas y deben de cumplir. Finalmente, nosotros como Ministerio del Trabajo no necesitamos ley transitoria, no necesitamos resolución, no necesitamos nada. Tenemos todas las herramientas básicas en materia laboral por ser el ente rector de este país en materia laboral. Nosotros no somos de la opinión que sea el 100% que se abra de forma directa, sino de forma escalonada, que privilegiemos en la medida de nuestras posibilidades con nuestras empresas el teletrabajo y que además de eso implementemos los turnos rotativos a fin de evitar en la medida de las posibilidades las aglomeraciones del sector laboral trabajadores porque hay empresas que son sumamente grandes. Según el funcionario, el equipo del Ministerio del Trabajo se ha encargado de inspeccionar el 90% de las empresas que están operando en el país y de estas el 80% cumple con los requisitos para operar. Nuestros equipos están desplegados ya en este momento en los 14 departamentos. Tenemos todas nuestras delegaciones departamentales trabajando fuerte. Estamos haciendo un mapeo geográfico y a nivel general del sistema empresarial de este país y nuestros equipos van a estar de forma permanente en cada una de las empresas. ¿Y qué tipo de medidas podemos llegar? Podemos llegar incluso hasta la suspensión temporal del funcionamiento de una empresa. Si en un momento dado no vemos las mascarillas adecuadas, si en un momento dado no vemos los equipos de bioseguridad, si en un momento dado no vemos distanciamiento social, si en un momento dado no vemos barras protectoras. Este equipo se encargará de continuar verificando que todos los espacios de trabajo del sector productivo continúan cumpliendo las medidas para garantizar la salud de todos los colaboradores. Esta es la información que tengo para compartir con ustedes. Hasta este momento regreso la señal. Buenas tardes. Gracias, Carla. Muy buenas tardes. Vamos ahora a actualizar los casos de COVID-19 en El Salvador. ¿Qué dice la última actualización del sitio oficial? A la fecha ya se contabilizan 23,717 casos confirmados, de los cuales ya se recuperaron 11,388 y han fallecido 633 personas y continúa activos 11,696 casos. También en el punto o en los datos de los sospechosos tenemos 17,314 y a la fecha se han realizado 285,893 pruebas. Y seguimos hablando de este tema porque el ministro de salud, Francisco Alaví, informó en la entrevista de Noticiero Hechos que ya hay un laboratorio privado autorizado para realizar pruebas de COVID-19. Los detalles en la siguiente nota. El Salvador ya cuenta con el primer laboratorio privado autorizado por el Consejo Superior de Salud Pública para hacer pruebas de COVID-19 en tiempo real. Así lo informó el ministro de salud, Francisco José Alaví, en la entrevista de Noticiero Hechos. El laboratorio autorizado es analiza, él cumplió ya todos los requerimientos. El Consejo Superior de Salud ya avaló que cumplió con toda la normativa correspondiente y todos los laboratorios que se quieran sumar deben completar los procesos necesarios para poder realizar la prueba de laboratorio. Aunque no precisó a partir de cuándo iniciaría a realizarlas ni el precio que cobrarían, el titular de salud destacó que desde el pasado 22 de junio dieron el aval para que los laboratorios solicitaran los permisos correspondientes. Hasta la fecha hay 52 interesados. Nosotros hemos dado esa apertura, el permiso para que los laboratorios privados puedan realizar este estudio y es importante, lo único que se solicita es precisamente que realicen la prueba que ha demostrado ser efectiva. En este caso es la reacción de cadena de polimerasa en tiempo real. Si el laboratorio cumple con realizar la prueba que ha sido designada específicamente, el Ministerio de Salud ha brindado ese permiso para que pueda desarrollarse. También el Ministro de Salud informó que El Salvador ya tuvo dos acercamientos con industrias farmacéuticas para obtener la vacuna contra el coronavirus, una vez exista y sea aprobada por los organismos internacionales y comercializada. Ha habido dos modalidades de acercamiento y es uno por parte de la Organización Panamericana de la Salud, de la cual ya existe un compromiso con AstraZeneca sobre 300 millones de dosis. La otra modalidad es que El Salvador directamente ha tenido conversaciones con AstraZeneca. Ahora, ¿qué es lo que se busca? Tener el acceso a la vacuna lo más pronto posible y sobre todo garantizar esa cobertura de vacunación a la mayoría de la población salvadoreña. En cuanto a la certificación de inmunidad y contratación de personas que dieron positivo a la enfermedad para trabajar, el Ministro a la Vía aseguró que continúan analizando porque hasta el momento no se ha demostrado si existe o no inmunidad, pero lo que se busca es apoyar a la población salvadoreña. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. ¿Cuáles son las afectaciones psicológicas ante el fallecimiento de una persona cercana y cómo manejar ese proceso de duelo en medio de la pandemia? El predista Luis Alberto López conversó con expertos en el tema y nos ha preparado el siguiente informe. Durante el periodo de la pandemia, muchas personas han sufrido la pérdida de familiares y amigos sin poder tener una despedida como normalmente se hace. Sin duda, se enfrentan a una serie de afectaciones emocionales según la relación, el apego o comunicación que tenía con la persona. Debido a que no hubo tiempo y la mejor manera de despedirse de un ser querido, hay muchas formas prácticas y sencillas de procesar el duelo, especialmente en la familia. Bueno, hay diversas formas y maneras como en la casa podemos hacer algo sencillo, un homenaje sencillo. Por ejemplo, por medio de una videollamada en familia nos podemos conectar y hacemos un guión, un guión en el cual, por ejemplo, decir una palabra, decir una frase en honor a esta persona, escribirla en un papelito, poner la música en lo que todo el mundo está escribiendo, poner de fondo la música que le gustaba al fallecido, música instrumental, música religiosa, como lo decidan. Luego de escribirlo en orden, pueden decir, o al mismo tiempo cada uno en su casa, tener una velita, quemarlo y guardar esas cenizas. Y cuando ya podamos ir al cementerio, llevar las cenizas como familia en grupo y las depositamos, o en los papelitos de color escribir el nombre y pegarlos en el cuarto, colgarlos de los palitos en la casa, en el jardín, como una manera de hacerle un homenaje. Hay diversas maneras. Hay varias maneras de cómo llevar el duelo y la tranquilidad psicológica como parte de la salud mental. Desde actividades como hablar con la familia y amigos de cómo se siente, llorar si es necesario, terapias como ejercicios de respiración, caminar, entre otras actividades. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López. Y este día, Estados Unidos entregó un donativo de equipo al Ministerio de Salud que consiste en tres congeladores y 1,720 purificadores de agua, valorados en más de 100 mil dólares. Esto para atender la pandemia de COVID-19 y también las afectaciones de las lluvias. La entrega oficial la realizó el embajador Douglas Johnson en el Hospital El Salvador. Los congeladores van a los principales hospitales aquí en San Salvador, San Miguel y Santa Ana, donde se utilizan para incrementar las capacidades del Ministro de Salud en sus esfuerzos para realizar pruebas de coronavirus. Los purificadores de agua serán distribuidos a las personas que han sufrido de las tormentas tropicales y han perdido el exceso de agua potable. Y a esta hora nos enlazamos con el periodista Ingmar Batres, quien se encuentra en Huayúa, donde conoció a un joven artista que ayuda en la prevención del COVID-19. Ingmar, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Son imágenes de la iglesia en Huayúa, acá en Sonsonate. ¿Qué estamos haciendo? Pues vamos a mostrarle nosotros una historia que se mezcla, pues el altruismo y también lo artístico. Están viendo en sus pantallas a Willy Wonka, pero ¿quién lo personifica? Pues Carlos Córdoba es un artista salvadoreño que ya tiene pues bastante rato de estar en la escena del país e incluso se ha presentado fuera de las fronteras. Carlos, estamos en Huayúa. No es primera vez que visitas un pueblo, visitas cualquier parte de El Salvador. ¿Qué andas haciendo acá? Hola, Ingmar, y a todas las personas que nos ven, un saludo muy especial. Pues yo ando en la tarea de andar por los 262 municipios de nuestro país verde de El Salvador, interactuando con las personas, con qué, sobre el protocolo que debemos seguir para combatir esta terrible pandemia, este virus que nos ha venido a afectar de sobremanera, pero que está dando sus resultados. Estamos llevando mascarillas, estoy llevando alcohol gel cuando se puede, sensibilizando, educando, pero también aprendiendo mucho de la gente. ¿Cómo es el recibimiento que dan las personas en los diferentes lugares que han dado? Pues afortunadamente, aunque el proyecto es difícil porque hay que moverse por todo el país, ando en moto, hay muchas necesidades, pero creo que el calor humano, la interacción humana tan peculiar del salvadoreño y de la salvadoreña paga cualquier vicisitud que se esté presente, porque hay un carisma y una conexión que ustedes pueden ver en mi canal, Carlos Cordobo Arte y Espíritu, que lo pueden seguir y suscribirse, de lo bonito que es. Esta es una iniciativa que surge precisamente en medio de esta pandemia y parte de la reinvención de los artistas, pero también recibir donaciones y estás abierto a que en estos próximos días, si alguien quiere seguir ayudando a este proyecto, lo puede hacer. Sí, muy buen dato. La iniciativa es personal. Yo inicié este recorrido. Mucha gente se ha unido en el sentido de que está donando mascarillas, alcohol gel. He tenido que hacer un crowdfunding al que pueden apoyar. Tengo dos días y se cierra. Aún está para mañana y pasado. Solo tengo dos días para que el que quiera tenga la voluntad de seguir abonando a este sueño, de ir a todos los lugares posibles, a los 262 municipios, pues me puede ayudar de esa manera. O buscándome en redes como Carlos Córdoba, en mi canal de YouTube, Carlos Córdoba Arte y Espíritu, y en Instagram como Córdoba 0810. Muchas gracias. Las palabras de este artista salvadoreño que está ayudando a las personas en diferentes lugares del país. La historia y las reacciones de cómo ha recibido Carlos, al menos acá en Juayua, o cómo lo fue recibido. En la siguiente emisión de Noticiero Hechos, buenas tardes. Congestión nasal. Toma Alerfin en sus cuatro presentaciones. Fin a las alergias con Alerfins. Presenta. Y para saber qué podemos esperar en cuanto a las condiciones del clima durante las próximas horas, tenemos el informe desde el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Adelante con el reporte. Desde el Ministerio de Medio Ambiente estamos observando la cuenca del Océano Pacífico, un huracán llamado Genevieve que se mueve hacia el noroeste, el cual no estaría influenciando a El Salvador. Con respecto a la cuenca del Atlántico, observamos tres sistemas. Un disturbio con el 0% en África, que no estaría influenciando a El Salvador. Un otro disturbio con el 90% de probabilidad de convertirse a depresión tropical en las siguientes 48 horas, con rumbo hacia el noroeste, que no estaría influenciando a El Salvador tampoco. Y un disturbio con el 40% de probabilidad de convertirse a una depresión tropical, el cual sí estaría moviéndose dentro del Caribe con rumbo hacia Yucatán. Este sistema nos estaría influenciando de forma indirecta en los siguientes días, por lo cual solicitamos la atención de los pronósticos de los siguientes días para estarse informados de manera oportuna. Con respecto a hoy, estamos esperando tormentas dispersas sobre todo el país, con algún énfasis en el norte del país y en el occidente. Los acumulados que estaríamos esperando se presentarían precisamente en estos alrededores de donde antes hemos mencionado. Serían alrededores de Aguachapán y alrededores de Metapán y alrededores de Cabañas. Con respecto a las temperaturas máximas, estamos esperando para la zona central entre 30 a 31 grados como máxima. Para San Miguel y zona de La Unión, estamos esperando máximos de 35 a 36 grados Celsius. También para la zona costera, estamos esperando entre 30 a 33 grados Celsius, con algunos máximos en la zona oriental de hasta 35 a 36 grados. Y para la zona occidental, entre 30 a 32 grados Celsius. Para la temperatura mínima, estamos esperando para la zona central entre 20 a 22 grados. Para el oriente, entre 25 a 28 grados Celsius. La zona costera, con 26 a 24 grados Celsius. Con algunos máximos en el de 28 grados Celsius. Y para la zona occidental del país, entre 18 a 20 grados Celsius. Estas son las condiciones del tiempo para este día. Congestión nasal. Toma Alerfin en sus cuatro presentaciones. Fin a las alergias con Alerfin. Vamos a un corte. Regresamos en unos minutos con más información de última hora. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Vamos con información en desarrollo. Y nos enlazamos con la periodista Tatiana Funes, quien tiene detalles de la audiencia inicial en contra de seis personas implicadas en la negociación irregular de armas. Tatiana, te escuchamos. Así es, muy buenas tardes. Este día se ha instalado la audiencia inicial del caso Centrum, donde serán juzgados los exministros de la defensa, David Munguía Payés y también Atilio Benítez, junto al expresidente del COENA, Gustavo López Davidson, y tres personas más, quienes son acusados de los delitos de peculado. Pero en el caso en particular del general David Munguía Payés, también se le imputan los delitos de actos arbitrarios y falsedad documental agravada. De acuerdo a lo explicado por la Fiscalía, ellos negociaron de forma fraudulenta la permuta de armamento para el Ministerio de la Defensa y se ha conocido que en reiteradas ocasiones cambiaron los términos y montos del contrato, el cual asciende a más de dos millones de dólares. En el caso de Gustavo López, también ha reiterado que las pruebas demostrarán que las acusaciones que se le están haciendo son falsas. Escuchemos a continuación sus declaraciones. Demostrar, francamente, a través de pruebas, las cosas que ponen que no son verídicas. Y esto quiero aclarar que es parte de un show político para buscar atacar y callar a los opositores, pero personalmente a mí no me van a doblegar. Yo soy persona de principios que creo en nuestro país, en nuestra democracia, en la República, y vamos a hacer todo lo posible para que realmente así se mantenga. Debería de existir el presidente, que mucha gente tuvo las expectativas de que fuera un presidente de una unión, de buscar el desarrollo en conjunto, y no que quedará como un presidente que busque una división de ser altanero, de ser grosero con las personas. Y eso no va a generar progreso y desarrollo para nuestro país. Mientras que la defensa del general David Munguía Payés ha dicho que todo esto se trata de una mala interpretación o un error en la interpretación del contrato de la permuta y que solicitará que su cliente quede en resguardo domiciliar. Recordemos que el exministro de la defensa, Munguía Payés, ya se encuentra siendo procesado por el caso Tregua entre pandillas. Hay suficientes elementos para demostrar que existe un contrato, que existe una permuta, que esto está permitido por la ley, y que los procedimientos que se establecieron son los correctos. Vamos a establecer que es un error, vamos a calificarlo de esa manera, no queremos decir que fue algo malintencionado, pero que es un error y es una mala interpretación que se da. Principalmente con el general Munguía Payés, que es mi patrocinado, él llega justamente en el momento cuando ya se había hecho toda la contratación. Al finalizar esta audiencia inicial, el juez determinará si los acusados continúan este proceso bajo resguardo domiciliar o serán enviados a prisión. Por supuesto, nosotros le vamos a tener un informe completo en la próxima emisión de Noticiero Hechos. Con esto, regreso la señal a los estudios. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Tatiana. Continuamos con más información, siempre temas judiciales, porque en las últimas horas, la Fiscalía giró 27 órdenes de captura en contra de miembros de estructuras terroristas que, de acuerdo a las investigaciones, se dedicaban a extorsionar a sectores productivos del país. De acuerdo a las autoridades, con estas detenciones se resuelven nueve casos relacionados a delitos de extorsión y uno por extorsión y privación de libertad. La policía hizo efectivas las capturas en San Salvador, Apopa, Soyapango, San Marcos, Ayutuxtepeque y La Libertad. En los llenamientos de las viviendas, también se incautó abundante pruebas relacionadas a los delitos y a los hechos investigados. Este viernes, los diputados han programado interpelar al ministro de la Defensa por la intervención a la Asamblea Legislativa el pasado 9 de febrero. A continuación, conozcamos parte del cuestionario que deberá responder. Para este viernes 21 de agosto está programada la plenaria para interpelar al ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, fecha en que será cuestionado por los diputados después que el 9 de febrero de este año la Fuerza Armada se tomará a las instalaciones del Congreso. De acuerdo al dictamen del 27 de febrero, que fue aprobado con 59 votos, el funcionario deberá responder al menos un cuestionario de 17 preguntas con base al artículo 131, ordinal 34 de la Constitución de la República y 113 y 114 del Reglamento Interior de la Asamblea. Algunas de las interrogantes son, considerando que la Fuerza Armada es apolítica, le preguntan si ya consideró solicitar su baja de la institución por haberse tomado la Asamblea. ¿Cuál fue la base legal para la operación en la Asamblea y la misión de los elementos del Ejército? ¿Por quién fue expedida la operación militar del 9 de febrero? Y explicar si se trata de un procedimiento normal, si hubo una perturbación al orden público que ameritaba la operación como se realizó, cuántos elementos de la FAES participaron y cuál fue el costo económico. El dictamen fue firmado por ARENA, FMLN, PDC y PSN. Mientras que los partidos Gana, Cambio Democrático y el diputado no partidario Leonardo Bonilla no dieron sus votos. La interpelación estaba programada para el 21 de marzo, pero debido a la pandemia de COVID-19, esta fue suspendida. En el peor de los casos para Merino Monroy, los diputados pueden emitir un recomendable para que sea destituido, pero es el presidente de la República, Nayib Bukele, el que tiene la última palabra, quien ya ha manifestado que el ministro de la Defensa continuará en el cargo independientemente de la opinión de los diputados. Un informe de Raúl Hernández. Cosas buenas que no sabías. Ante una incapacidad o invalidez, cuentas con nosotros. En Confía tienes un seguro de invalidez que te protege. AFP Confía. Ponga mucha atención a la siguiente información porque tramos de la carretera al litoral en La Libertad serán cerrados debido al uso de explosivos en la zona donde se construye el bypass. A la 1 y 45 de esta tarde, es decir, en aproximadamente unos 10 minutos, se van a detonar explosivos de forma controlada en la calle San Rafael, donde se ubican comunidades cercanas al viaducto del bypass de La Libertad. Y también a las 3 de la tarde se tiene previsto el cierre preventivo por 15 minutos sobre el kilómetro número 18 debido al uso de explosivos siempre. Esto por los trabajos en el segmento número 3 del bypass de La Libertad. Tómalo en cuenta si va a circular en los próximos minutos por estos lugares. 2.500 dólares aproximadamente son las pérdidas que dejó un incendio registrado la noche del martes en la calle Arce del Centro de San Salvador en un local donde se almacenaba ropa, artículos y juguetes chinos, entre otros. Afortunadamente se logró controlar el incendio a tiempo con la intervención de los bomberos de la tercera y cuarta estación. La mayoría fue la mercadería ropa interior la cual estaba en un sótano, la mayor parte pues eso es lo que dificultó la sofocación de este incendio ya que no tiene ventilación adecuada. Lo logramos controlar rápido porque el fuego, le digo, estaba confinado en una esquina saturada de mercadería y una bomba de agua porque tienen una cisterna ahí y fue donde fue el desperfecto eléctrico. Y las denuncias que usted nos hace llegar hasta nuestra sala de redacción se las presentamos en la sección Hechos en tu Comunidad. Tranceauntes que utilizan la Avenida España y la Primera Calle Poniente en San Salvador denuncian la falta de una tapadera de tragante en esta calle. Aseguran que el transitar por esta calle les ocasiona daños a sus vehículos y los peatones corren el peligro de sufrir algún percance. Piden a la alcaldía colocar una nueva tapadera. Botadero de basura clandestino denuncian los residentes del pasaje Landos 1 de la Avenida Morazán en la Colonia España de Mexicanos. Se quejan del mal olor generado por la basura, estado de descomposición de animales muertos y aseguran los indigentes usan este terreno para hacer sus necesidades fisiológicas. Llevan cinco años con este problema y piden a las autoridades municipales la colocación de un letrero de prohibición de utilizar la zona como basurero. Gracias a la denuncia ciudadana presentada en esta sección de Noticiero Hechos, ANDA realizó la reparación de una cárcava que se había formado sobre la tercera calle Poniente entre la 13 y la 15 Avenida Norte en San Salvador. Una tubería de 8 pulgadas fue reemplazada luego de su colapso y el paso vehicular pronto estará habilitado. Denuncie los problemas de la comunidad marcando al 2560-1240. La experiencia que se vive en los hospitales de Venezuela no tiene mejor descripción que la palabra caos. Denuncian trabajadores de centros de salud en el país sudamericano. Durante visita realizada a un importante centro oncológico se pudo registrar que carece de condiciones elementales para brindar una atención adecuada a los pacientes, carencia de servicios básicos, deterioro de la infraestructura y la falta de suministros médicos que inciden en la calidad del sistema de salud. no hay tapabocas aquí los trabajadores vienen con los tapabocas y tienen que durar tres, cuatro días para poderse cambiar de tapabocas porque no tenemos tapabocas no tenemos guantes no tenemos las medicinas no hay agua en el hospital tenemos problemas con los baños no hay baños no hay las salas se están cayendo bueno a las pruebas las imágenes que ustedes tomaron del oncológico. En esa misma dirección Wendy Vargas camillera del hospital reveló que en oportunidades deben solicitarle los medicamentos y suministros médicos a los pacientes para atenderlos e hizo un llamado a las autoridades. Oye que vengan a ver la situación en la que nos encontramos es un hospital oncológico hay pacientes con cáncer hay niños con cáncer el cual el área de los niños no está funcionando. Vamos al espacio de la entrevista en Noticiero Hechos hoy tenemos un tema importante vamos a hablar de los pequeños hoteles de El Salvador un rubro importante primero para la generación de empleos y después también su rol en el turismo interno y para eso nos acompaña hoy la vicepresidente de Hoteles Pequeños de El Salvador hablamos de Carmen Elena de García muy buenas tardes. Gracias buenas tardes muchas gracias por la invitación en nombre de la Asociación de Pequeños Hoteles estamos presentes. Bueno un rubro importante al que usted representa generación de empleos inversión interna turismo también para contextualizar cómo han estado ustedes recibiendo el impacto de la pandemia que tenemos. Así es mire desde un principio pues como ustedes saben el turismo fue inmediato un cierre inmediato y muchos de nosotros pues hemos logrado salir un poco adelante cuando nos convertimos en centros de contención y en centros de cuarentena ¿verdad? Entonces de ahí partimos para donde estamos ahora. Es decir que durante este periodo que hemos tenido y que también los hoteles no han cerrado para ser exactos sino que también sirvieron como centros de contención o de cuarentena si nos platica cómo fue que ocurrió todo esto y cómo también han estado funcionando. Mire no todos están abiertos muchos hoteles están completamente cerrados por muchos motivos de los pequeños hoteles que yo represento pues unos no cumplían con la cantidad de habitaciones necesaria como mínimo para darle el servicio al gobierno y poder tener un centro de cuarentena porque así se empezó todo como centro de cuarentena lo manejó el ministerio de turismo y todo aquel que estuvimos en disposición pusimos a la orden nuestros hoteles a full capacidad para darle servicio a repatriados bueno en esos días no eran repatriados sino que eran las personas que estaban en frontera y eso y entraban a una cuarentena obligatoria luego se convirtió muchos de nosotros en centros de contención que son los que eran positivos asintomáticos ¿qué porcentajes podemos hablar de los hoteles pequeños que si estuvieron abiertos y sirviendo durante estas medidas que se han implementado? mire ¿qué le puedo decir? un 90% muchísimos a nivel nacional no solo San Salvador estamos hablando que de costa a costa perdón de costa a costa no porque solo un lado tenemos pero en toda la costa en las montañas en las ciudades en los pueblos donde había hotel que cumpliera estaban presentes ahora bien estamos a un par de días aproximadamente cinco días ya para que sea el 24 de agosto fecha lunes que se ha programado la reapertura la apertura económica ustedes como sector ya tienen un protocolo establecido o como estarán trabajando fíjese que nosotros hace aproximadamente dos meses como sector turismo no solo como pequeños hoteles participamos y fuimos de los más activos los pequeños hoteles en la construcción de las normas de reapertura en las cuales están todos los protocolos todas las normativas de ley bajo ministerio de turismo de trabajo de salud y los de híjole de ministerio de trabajo de salud también si los que la defensoría del consumidor también esos son parte de los protocolos que van a ir implementando ustedes están adentro de los protocolos adentro de los protocolos y por ejemplo el 24 se abre de nuevo las actividades ustedes se han acordado el 24 van a retomar sus actividades digamos de índole turística ya o van a esperar o va a ser gradual la apertura del sector o como lo han programado fíjese que no hay una como programación específica lo que sucede es que nosotros los que tenemos restaurante no hemos todavía parado porque tenemos la permisión de perdón el permiso de vender para llevar y delivery verdad entonces poco a poco hemos ido avanzando preparándonos para esta reapertura preparando bajo las normas nuestros propios cada hotel tiene que hacer su propia política y sus propios formatos de trabajo adentro de lo que les permite su espacio verdad porque acuérdese de que para esto hay inversión hay costos que no teníamos programados ahora hay muchas cosas que se utilizan que nosotros no utilizábamos como parte de nuestro día a día verdad entonces tiene que recordarse también que hay hoteles que nunca dejaron de ser hoteles porque tenían personas que no podían salir del país y que seguían dando servicio como hotel entonces ellos siguen como tal bajo las normas ya establecidas verdad pero nosotros los que no hemos tenido huéspedes pues si ya listos preparándonos limpiando hoy ya no se dice limpiando pero si dando unas desinfecciones que nos vinieron como centro de contención a preparar y a darnos una lección de cómo vamos a seguir y continuar la reapertura verdad entonces es paulatino porque acuérdese de que muchos no van a salir de sus casas porque existe el miedo la falta de fondos muchos factores que no nos van a permitir salir y espero que no lo hagan todo el mundo de un solo porque no es conveniente pero que si se lleve una forma ordenada se ha llamado como tanto el ministerio de turismo como nosotros como asociaciones cada asociación de su forma a que hagamos las cosas ordenadas unidos como sector turismo para que todo sea seguro por ejemplo a manera de ejemplo cómo serían estos protocolos a manera de ejemplo si alguien llega a visitar uno de estos hoteles cuál sería el protocolo que se va a seguir ya mencionaba usted que cada hotel podría o va a impulsar su propia iniciativa pero a manera de ejemplo cómo sería van a tener alcohol gel van a hacer un proceso de sanitización o cómo sería mire primero que todo la sanitización ha sido esencial es lo primero que tiene que haber habido antes de abrir la puerta y luego vienen los protocolos como lo vemos en prácticamente todos los negocios que siguen las reglas verdad es el pedipié luego el alcohol nosotros no podemos utilizar alcohol gel en nuestra norma estamos utilizando alcohol al 70 o podemos usar las sales cuaternarias según las dosificaciones y lo como como están especificados en la norma o también seguir con la lejía pero es algo bastante bastante dañino en nuestro en nuestro entorno como hotel verdad porque arruina las cosas entonces eso es un poco más difícil pero o sea todo esto se toma la temperatura en la entrada hay paso a paso o sea la rotulación de los pasos el recordatorio no se puede ingresar sin una mascarilla al espacio del hotel en ninguna área pública o en ninguna área social pueden andar sin mascarilla excepto para tomar sus alimentos si van a estar en el restaurante y en el restaurante igualmente tenemos nuestras normas de restaurante al igual que los restaurantes de fuera de los hoteles nosotros tenemos que cumplir esta misma norma verdad entonces no puede usted recibir visitas hay por ejemplo nosotros si tenemos una afluencia que ojalá así sea vamos a solicitar que haya por horarios la hora de las comidas que se apunten a los diferentes horarios el uso de la piscina está restringido está cerrado el gimnasio o salón de ejercicios o sea hay muchísimas cosas que depende del tamaño del hotel y de lo que él tiene es como va a poderlo ingresar o sea los que tenemos salones hay una normativa para salones y uso de salones también sin duda son varias las medidas que se van a impulsar y dentro de la información que ustedes tienen han escuchado de algunos hoteles de pequeños hoteles que van a cerrar debido a las afectaciones que ya generó esta pandemia fíjese que si se han escuchado pero no ha habido nada cierto o sea que nosotros como como OPEX como asociación de pequeños hoteles ya tengamos el informe en la mesa y dijeron ya es oficial aún no no se tienen datos oficiales de que alguno vaya a cerrar por el momento no por el momento no pero si muchos que aún no han abierto para nada y tienen su rótulo cerrado que no sabemos cuál va a ser su ocupación acuérdese que todos estamos esperando un poco qué es lo que va a pasar nosotros tenemos ahorita mucho gasto de como le mencionaba antes de adquirir equipo para poder sanitizar para poder mantener inocuos los lugares entonces todo esto es lo que nos está nosotros tal vez a veces deteniendo un poco abrir ¿verdad? algunos no lo han hecho ¿y cómo ve estas iniciativas o cómo ven ustedes como organización iniciativas por ejemplo como la que va a impulsar Bandesal de ayudar con financiamiento a los pequeños sector informal incluso pero en el rubro que usted representa ¿ha sido tomado en cuenta o les han mencionado algo? Sí de hecho ayer nuestra presidenta Leonor de Castellanos estuvo junto con los presidentes de otras gremiales de turismo en una reunión en Bandesal acuérdese que todo esto tiene sus procesos nosotros hemos hecho requerimientos importantes que son por ejemplo los préstamos a bajo intereses con una que no paguemos en dos años en un año no sabemos cómo va a reaccionar el turismo realmente no podemos decir en un año ya vamos a estar listos para pagar porque no sabemos entonces ahí también hay cosas que tenemos que ver que se va a hacer entre las cosas que Bandesal explicó de primera mano es que es como cualquier banco tenemos que tener todo en orden impuestos alcaldías tener una declaración que seamos estemos en A tal vez en B más pero no no podemos aplicar si no estamos o sea no es que estemos en el área de turismo y nos dijeran si abran las puertas aquí está no o sea todo es bajo una ley que ellos ya tienen establecido entonces esas son las cosas que andamos viendo cómo se genera una apertura un poco más como le puedo decir liviana o más suave porque nosotros ahorita no vemos en la parte internacional que es San Salvador lo que a nosotros nos da el negocio en una apertura pronta en una no tenemos fechas todavía por ejemplo oficiales ya concretas de las terrestres de las fronteras terrestres verdad es un decir que ya casi pero esperamos están pendientes todavía esas fechas tal vez un llamado a la población que se le podría decir porque también es importante en el consumo y apoyar entre salvadoreños el consumo interno también entre salvadoreños y también el turismo interno que se les podría decir a las personas en este contexto siempre de la pandemia y de la reapertura que se podría hacer bueno la invitación es para todos en que si estamos abiertos y vamos a estar abiertos a partir del día 24 no solo en San Salvador sino que en las afueras todo el país va a estar abierto primero acordémonos que la forma de hacer turismo va a cambiar un poco tenemos normativas y tenemos todas estas nuevas formas de de actuar y de respetar a a nuestro compañero de hotel por decirlo porque vamos a estar conviviendo con alguien más recordémonos que tenemos que mantener las distancias nada nada evita el que si usted se lava las manos eso es lo mejor que puede hacer pero también el respeto a las políticas de cada hotel es bien importante de cada restaurante es bien importante hay que recordarnos que estamos con la familia vamos a salir en familia muchos de ellos es primera vez que van a salir en cuatro meses entonces no tienen la misma como le puedo decir el confianza de que voy vengo salgo ya fui ya vine no es mantenernos a las distancias y a los respetos que todo mundo dice yo oigo en la televisión que dice salgamos lo necesario en cualquiera de las etapas en las que estemos pero disfrutemos y dejemos disfrutar yo creo que es bien importante esta parte o sea salgan disfruten las personas que están en las otras ciudades que vengan a San Salvador con toda confianza estamos preparados para recibirlos también como fuera de San Salvador queremos agradecerle por su tiempo y también dar a conocer la postura de hoteles pequeños de El Salvador y también como se preparan para este proceso de reapertura muchas gracias para servirle un gusto un gusto vamos a un corte ya volvemos atención a la siguiente información porque es en desarrollo las autoridades aún trabajan sobre el kilómetro 17 de la carretera de Los Chorros en el sentido en el carril que conduce de San Salvador hacia Santa Ana que ocurrió ahí es que hoy en horas de la mañana un camión que transportaba a tierra se accidentó sobre este lugar y la tierra quedó exparcida por la carretera es por eso que las autoridades trabajan se encuentran en la zona el tráfico está complicado por cierto también tómenlo en cuenta y también de acuerdo a la información de cuerpos de socorro una persona resultó lesionada si usted tiene que viajar hacia el occidente del país y tiene pensado pasar por la carretera de Los Chorros el panorama está complicado a esta hora de la tarde vamos a un corte y ya regresamos y así finalizamos la emisión de este día miércoles vamos con Celida Magaña muchas gracias Raúl siempre es un gusto haberles acompañado en esta entrega de Noticiero Hechos como siempre le dejamos la invitación para que nos siga a través de nuestras plataformas digitales donde le estamos actualizando constantemente sobre lo que ocurre tanto a nivel nacional como a nivel internacional por nuestra parte es todo será hasta mañana buenas tardes buenas tardes